Una vez, el cuchillo, el tenedor y la cuchara fueron a asaltar el banco. Salen del banco con el botín, iban corriendo, 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 y se cae la cuchara. Y el cuchillo le dice, cuchara, cuchara, apúrate, cuchara, cuchara, apúrate. Y la cuchara no se paraba, no pasaba nada, cuchara, cuchara, apúrate. Y el tenedor le dice, parece que no es cuchara.